El plantel poeta continúa trabajando en el estadio de Casagrande. Johan, el Cholito Sotil, resaltó que ante Cristal irán con todo por lo que alistan una gran fiesta en el campo casagrandino. Sí, bueno, ahora de local sabemos que viene Cristal, viene seguro también a buscar su partido porque también está luchando ahí para llegar a las finales. Bueno, voy a dejar pensando en acabar bien este año, no sé si ha sido difícil, pero bueno, tenemos la obligación de ganar este fin de semana. Sotil agregó que el grupo toma tranquilo la clasificación a la sudamericana y hoy solo les queda entrega total en estas dos fechas. Nosotros buscábamos más, teníamos este equipo para lograr cosas importantes. Bueno, tampoco es malo clasificar a una sudamericana, pero de hecho que uno como jugador siempre piensa en buscar el campeonato. Se supo que todos quieren estar en el once titular de Vallejo y opacarle a la fiesta al Sporting Cristal. Creo que son partidos bonitos que todo el mundo quiere jugar y de hecho debemos acabar de la mejor manera.